Quieren discutir mi remoción, convoquen a un periodo extraordinario y de antemano les digo que de una vez convoco también para lo del INAI, para lo de nuestro Instituto de Transparencia, convoquen a las dos cosas. En esta petición y punto de acuerdo existen dos grandes temas de debate y qué bueno que se plantearon, porque es menester aclararlos. Primero, la parte jurídica. El presidente de la Cámara de Diputados es presidente cuando está en funciones y está en funciones cuando está ejerciendo sus facultades como presidente de la Cámara, siendo esas facultades perfectamente descritas en la Constitución, en las leyes reglamentarias y en los acuerdos parlamentarios. En esas funciones he cumplido estrictamente con lo que marca nuestro reglamento y el orden parlamentario, en esas funciones. Y eso no me impide absolutamente ser militante opositor ni ciudadano, ni tampoco me impide expresar libremente mis opiniones. ¿Qué va a estar por encima del artículo 62 de la Constitución? Nadie, absolutamente nadie, así sea la mayoría de esta comisión permanente, me puede reconvenir. Nadie, absolutamente nadie. Y entraron por la puerta de atrás. Quieren discutir mi remoción. Convoquen a un periodo extraordinario. Y de antemano les digo que de una vez convóquenle también para lo del INAI, para lo de nuestro Instituto de Transparencia. Convoquen a las dos cosas, el reto para Morena, para sus aliados, con el respeto parlamentario que nos merecemos. Convoquen al periodo extraordinario, atrévanse, porque yo me debo al pleno de la Cámara de Diputados, consigan las dos terceras partes de los votos de este pleno y después nos vamos al pleno de la Cámara de Diputados a conseguir los votos que ustedes necesitan, si es que lo quieren hacer, para pedir mi remoción. Es el camino, no es otro. Y ahora, no estamos en proceso electoral. El proceso electoral empieza en septiembre. El problema es que los aspirantes de Morena han empezado el proceso electoral desde hace más de un año. Vean nomás los cartelones, los espectaculares. Permítame, permítame, diputado Krill, por favor, permítame. ¿Con qué objeto, diputado Manuel Alejandro Robles? La presidenta, si me permite, a través de su conducto, formularle una pregunta al orador. Permítame consultarlo. Diputado Krill, ¿acepta una pregunta del diputado Robles? Con mucho gusto y además con aprecio para el diputado Robles. Adelante. Un minuto para hacer su pregunta y dos minutos para contestar, por favor. Muchas gracias, Santiago. Voy a hacerte la pregunta y empiezo felicitándote. Eres el que mejor encarna el status quo. Creo que te llevarás la postulación. De verdad, diputado, diputado, de verdad, yo sé que estás haciendo esto para abusar de la posición. Sabes que no habrá las dos terceras partes y estarás haciendo campaña indebidamente. Lo lamento, pero la pregunta va en este sentido y además te voy a decir por qué eres el mejor candidato, por qué eres el mejor ejemplo de lo que desea el conservadurismo. ¿Representas el dogma conservador de la supremacía blanca? ¿Representas la intolerancia? ¿Representas esa intolerancia precisamente que no nos permite expresarnos? La sociedad heteropatriarcal, la sociedad heteropatriarcal, bueno, todo eso representas y considero que nos dejes saber por qué eres el mejor candidato, que soy Chilgarves. Es cuanto, gracias. Gracias, amigo diputado Robles. Yo creo que en la pregunta está la respuesta. Estoy aquí por un punto de acuerdo de ustedes, no porque yo quiera el espacio. Ustedes me convocaron a debatir, no yo. Esa es la respuesta. Pero, señor diputado Robles, ¿dónde estuvo usted en el 72, en el jueves de Corpus? Yo estuve en la manifestación, yo estuve en la manifestación en frente del monumento de Álvaro Bergón, ¿dónde estuvo en el 88, marchando estuve yo, con el ingeniero Cárdenas, con Cloutier y con doña Rosario Ibarra. Dónde estuvo en el movimiento democrático de los años 90, ahí estuve con el doctor Nava, ahí estuve en San Luis Potosí, estuve en Guanajuato. Dónde estuvo usted cuando construimos al árbitro electoral, ahí estuve cuando construimos al Instituto de Transparencia, ahí estuve por más de un año con el grupo Oaxaca, donde estuvo cuando construimos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ahí estuve sentado horas y horas, construyendo la constitucionalidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Dónde estuvo usted en la reforma de derechos humanos, la mejor reforma, la más profunda? Ahí está una diputada, hay varias diputadas aquí que estuvieron. ¿Dónde estuvo? Yo estuve 10 años, una década, sacando adelante la reforma de derechos humanos, la reforma más profunda desde la promulgación de la Constitución del 17. Ahí estuve y aquí estoy defendiendo la democracia, nada más eso me faltaba. Nada más eso me faltaba. Permítame, diputado Cris, permítame, por favor, ¿con qué objeto, senador Añorbe? Pregunta a el diputado Santiago Cris, si me lo permite. Permítame, orador, ¿acepta una pregunta del senador Añorbe? ¿Acepta una pregunta Santiago Cris, diputado Santiago Cris? Un minuto para hacer la pregunta, senador Añorbe, dos minutos para contestar. Muchas gracias, muchas gracias, presidenta, por su amabilidad. Diputado, obviamente usted no se deja intimidar por nadie, eso me queda muy claro. Y yo quisiera preguntarle cómo se siente después de haberse registrado ayer para intentar ser, con todo legítimo derecho, uno de los que aspiran en esta ruta inédita democrática que ha puesto nerviosos a otros, por lo que yo escucho, pero cómo se siente después que se registró ayer para intentar ser el constructor del Frente Amplio por México. Por su respuesta, muchas gracias. Muchas gracias, señor senador. Me siento contento, alegre, porque les digo adiós desde esta tribuna a las y los compañeros de Morena y aliados. Adiós, ayer nos constituimos y pudimos inscribirnos en un proceso legal, primero, legal, legal, no electoral, legal. Constituir un Frente Democrático, artículo 95 de la Ley de Partidos Políticos. ¿Quieren discutir eso también? Perfectamente legal. Segundo, estamos hablando de un procedimiento para elegir al coordinador de ese frente. No hay absolutamente nada que sea ilegal en ello. Lo que sí es ilegal es lo que está haciendo Morena y su coalición. Ni siquiera tienen una figura, una categoría legal que los someta a la legalidad. Y eso sí, cuánto han gastado, cuánto han gastado. Un espectacular vale 30 mil pesos mensuales, por tres son 90. El país está repleto, son miles y miles de espectaculares. Tenemos colcholatas ricas con un pueblo pobre. Eso es lo que tenemos. Es una vergüenza. Es una vergüenza que un partido que se asume de izquierda permite ese gasto desbordante. Un solo espectacular de LED, como los que vemos todos los días en el aeropuerto, cuesta 90 mil pesos al mes. Uno solo. Multiplíquenle por tres meses y multiplíquenle por lo menos cuando 300 o 400 espectaculares de LED. Ahí está el dinero. Concluya su respuesta. Además, no lo digo yo, lo dice mi amigo el senador Monreal, que se está quejando del sobregasto del resto de sus compañeras y compañeras. Continúa con su intervención. Lo dice Monreal, lo dice mi amigo Gerardo Fernández Noroña. No lo dice solamente Santiago Kirill y Marcelo. Continúe, por favor, con su disertación. No hay alusiones, no hay alusiones. Usted hizo una pregunta directa y el diputado Kirill le contestó de manera directa. Continúe el orador con su intervención. Continúe, diputado Kirill, por favor. Miren, vamos a ver qué es lo que está de fondo, compañeras y compañeros. Y esto es lo que debe saber la opinión pública. Lo que está de fondo es que como presidente de la Cámara de Diputados he defendido la soberanía, la competencia de la Cámara de Diputados en contra de un presidente arbitrario que se cree el señor de este país. Y aquí no hay más señores que las y los legisladores. Aquí no hay más soberanía que la que representamos nosotros. No hay más soberanía porque el pueblo y particularmente la Cámara de Diputados tiene la función de representar el pueblo. Esa es su función constitucional. ¿Y saben por qué quiere la presidencia, el grupo de Morena? Para revocar la acción de controversia constitucional que metí para anular el decreto, ese decreto probioso, ese decreto que le pone un manto de impunidad a las obras del gobierno. Al tren Maya, al tren interoceánico, a los aeropuertos de Chetumal, de Tulum, en Campeche. El presidente no quiere que se conozca, no quiere rendir cuentas. Está sobregirado en esas obras. Entonces, la controversia constitucional queda ahí porque me voy a quedar como presidente de la Cámara de Diputados. Y el reto, consigan las dos terceras partes de la votación. Concluya, por favor. Ha concluido su tiempo, diputado Crill. Pero estaba yo contestando la pregunta. No, se le acabó el tiempo, yo le notifiqué. Ha concluido su tiempo, por favor. Como dijo el general Anaya, si hubiera tenido más tiempo o más parque, no estarían aquí. Gracias. Gracias.